Hola, ¿qué tal? Buena tarde, bienvenidos a De Primera Mano, donde nos enteramos que el precandidato presidencial Germán Vargas Lleras busca su bendición en el Oriente Colombiano. En la última visita lo vimos con el clan Aguilar, pero ayer, en Norte de Santander, estuvimos con varios políticos de la región, entre ellos, miren muy bien esta foto, el ex gobernador de Norte de Santander y algunos concejales. Vicepresidente, ¿busca su bendición en el Oriente del país? Puede que la tenga. Pero continuamos con el vicepresidente de la República porque de primera mano intentó conocer cuál es su relación con el alcalde de Bucaramanga luego de los múltiples señalamientos que le ha hecho el alcalde de la Ciudad Bonita al vicepresidente. Pero esto nos dijo. Vicepresidente, el alcalde de Bucaramanga lo llamó populista. ¿A quién? ¿A usted? No, no, no. ¡Poto, por favor! No, 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 no. ¿Qué hay que decir al respecto? ¡Poto, por favor! ¡Nada! Y un familiar de Pinocho está rondando el municipio de Pamplona. ¿O eso lo deja ver la política en este municipio? Pues el alcalde de esta ciudad asegura que su presupuesto fue aprobado por los concejales con este documento. Pero ese mismo día, en horas de la tarde, el consejo en una rueda de prensa dio a conocer este otro comunicado en el que señala que fue por decreto aprobado el presupuesto para esta ciudad. ¿Quién miente? Deciden ustedes. Y el siguiente es el pulso que le gana un alcalde de Santander o mejor, el alcalde de Florida Blanca, el senador Mauricio Aguilar. ¿Con qué tema? Las fotomultas. Senador, ¿le quedó claro? Nos vemos el próximo martes con más información. Sigan ustedes con más. Y el siguiente es el pulso que le gana un alcalde de Santander o mejor, el alcalde de Florida Blanca, el senador Mauricio Aguilar. ¿Con qué tema? Las fotomultas. Senador, ¿le quedó claro? Nos vemos el próximo martes con más información. Sigan ustedes con más.